El sentimiento de la tura, el gran sabor Yo que puedo hacer si me fico en ti, si no puedes ser mío Que puedo hacer yo por mí, es mi corazón Él que grita así, a él como lo engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes creer, y sé también que tristeza tendré Pero ya es tarde, no puedo callar, aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar No es que en mis manos te puedo hacer, aún así, cuando te quiero Sé que no me puedes creer, pero sigo aquí, con el gran sabor Sé que lloras tú, incontrolable amor, y sé que mi cariño, ningún perdido será Yo sé que tú no me puedes creer, y sé también que tristeza tendré Pero ya es tarde, no puedo callar, aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos que puedo yo hacer, aún así, cuando te quiero Tengo que decirte, que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla Y no quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros, no es que te puedo decir Yo sé que tú no me puedes creer, y lloraré sin poder